hola amigos de rescate pesca bienvenidos a un vídeo hola qué tal cómo están amigos pues casi terminando la misión aquí en en apulo en el lago pues piense que tuvimos una curiosidad señores algo que me impactó en un vídeo allí creo que vieron unos señores agarrando unos ejotillos que ellos le llaman ese ejotillo lo ocupan como aquí como un plato típico y ahora señores ahora vamos a comerlos un platillo de esos señores vamos a probar a ver esos pescaditos pues aquí es muy común aquí las bolsitas por ahí vienen también viendo bolsitas a dólar el puñito y con dos tortillas y limoncito así que nosotros aquí amigos los vamos a dar un plato cada uno de jotillo mira así son miren pero bien que con limoncito eso es riquísimo y aquí también voy a dejarlo de allí en unos minutos más con el señor quien se los va a preparar para nosotros para poder disfrutar aquí con los muchachos ese rico platillo de botes señores así que lo voy dejando allí con los caibiles y por si tal vez algunos vieron el vídeo el vídeo anterior donde está donde está el proceso de cómo agarran el dejote ahí explica yo no hombre lo que están agarrando esto pero es negocio para la gente de aquí es negocio así es de lo cual también ellos la pasan entonces es algo que se consume y es un tío de apuro y la verdad que yo a todo lo aquí lo he visto en algunos otros lugares también lo venden pero yo he visto que venden pepeca de la que agarran la laguna pero es jote así que he visto que lo venden entonces señores lo vamos a ir dejando ahí con quien va a preparar ahí el el jotillo va yo te viene por aquí una vuelta por aquí una vuelta se diga el nombre del rancho como se llama el rancho es el rancho del ifa el ifa el ancho del ifa piscina salida al agua centro recreativo del ifa tour aquí está señores así que está el cocinero cocinero quien va a preparar el lejotillo igual el que los ha aprobado que comente ahorita vamos a entrar a la cocina donde van a preparar el rico y delicioso platillo de ejote como dijimos allí el señor que lo presentamos ahí ese va a ser el mero que lo va a preparar así que lo voy dejando con él ahí con unas palabras y que le enseñe cómo lo fríe el procedimiento entonces con todo ya miren este este es el famoso bote y lo preparamos le echa salita salita mucha manteca consomé de camarón camarón es el platillo típico de aquí de Apulo mucha gente lo conoce pero hay a aquel día hace poquito que lo vi yo ahí ayer veníamos entrando en yuca va también en yuca es una de simbolita simbolita es más pequeña chavalito de esto lo que agarraron los señores y eso que es este es harina de pan harina de pan o si hijo chile no acuerdas de chile este no no hombre es interesante lo que le está echando esto no lo hacen en ningún lado en ningún lado va solo aquí lo hacemos aquí ve hay ninguna güey que el salvador solo aquí lo preparan así bueno en Patepeque dicen que hay pero hasta ahí en Apulo tampoco lo preparan así y no Apulo aquí pues no allá en el valle y allí solo espera que caliente bien la cacerola ya lo vamos a conectar ahhh cebollita primero cebollines no es fácil va cada quien con su técnica en su lugar va claro por eso digo usted por eso por eso ahí está es interesante fíjese ahí lo tira todo venimos y le echamos aquí ve y le echamos aquí n ¿Quiere que eso se come con todo y espina y todo? todo así como se agarran este es el don cocinero de aquí ahí solo hay que esperar para que esté ya ok vamos a esperar ahí cuando ya lo saque como como me dijo ahí la técnica de eso se dejan así se dejan así solo se echan y se dejan no se mueven porque si no se hace una sola masa una sola masa ya cuando están comienzan a tostar ya comienza a moverlo uno pero con cuidado con cuidado porque si no se quiebra no se dan enterita el pescadito ok magnífico ahí magnífico magnífico saber esa información y lo mejor que con leña no? la pura leña ve? si, puro fuego leña eso ahí le da el típico al platillo si ok observen como está allá miren bien nada despedaceado va bien enterito va si, ya pero usted me explicó ahí que le quedan así porque le echan la harina de pan va claro así es wow si ah y no sale una sola masa si hay que esperar un rato para que me denle fuerte y poderlo mover ah bueno ah ya lo van a probar si, ya yo creo que van a llevar, ¿cierto? ah yo creo que von a ir a llevar, ¿cierto? Gracias. Gracias. platillos y potes está comiendo aquí está el que lo preparó su nombre orlando orlando gracias orlando por el platillo rico pues miren a esta vez me ayuda a servir pero todo lo mando entonces este es el platillo de jote aquí que le puede usted brindar a los que puedan venir al rancho si este es el platillo típico digamos de acá pero no solo vende también otras clases de comidas también vendemos carne asada vendemos pescado frito mariscada hacemos sopa de pescado de camarones pollo encebollado pollo así filete a la plancha hacemos varios platos de de comida más o menos donde está ubicado ubicado como se llama aquí el lugar donde está ubicado Amatitan si puede dejar el número de teléfono de aquí pueden dejar el número de teléfono allí el lugar acá no tiene no tenemos el teléfono solo así personal personal pero que día está abierto todos los días está abierto no está abierto de jueves hasta lunes hay piscinas si de piscinas para parqueo para grande para adultos para niños para adultos para niños por aquí tenemos bastante mirate que hay que andar por aquí nos han dicho a tanta gente que están allá por aquí por aquí cerca y pues les da la invitación para que si bien no está a pasear pues vengas a dar una vuelta por aquí porque quiere estar parqueo ahí tiene parqueo aquí el vista al agua también trae niños hay piscinas para niños también hay salida para el agua también hay salida si quieren bañar en el lago ok aquí tenemos el que también da los tours que le quiera un tour también ahí en el lago ahí estamos a la orden entonces gracias por este platillo gracias a usted también que lo preparó y lo vamos a probar ahorita a ver cómo a probarlo a probarlo ahí está rico mmm exagerado pero esto señores yo miro que ustedes limoncito miren esto se viene aquí bueno voy a poner mi tortilla aquí porque ya limpiamos aquí si no ahí está bien aquí va miren vamos a hacer así miren limoncito ya viene saladito ya va si ya solo echarle limón y ya traen sal por si no te gusta si quieres más vaya si quieren si quieren le pueden echar salita ahí está si quieren una salita vaya ahora vamos a hacer esto mmm mmm puro chicharrosito quienes comieron de esto que se recuerden los que han comido de este rico pescadito con espina y todo se va esto una delicia señora vengo a comer este platillo solo en el lago de apulo en el salvador estamos con todo aquí también yo creo que esto no le va a alcanzar eso está malo está bien estragadito para la comida que hicimos la fritanga de tilapia y no se comió no se comió no llegue ni a la mitad de lo que me cuento y usted qué le está pasando señor el poder se me está yendo a ver qué onda ya tu pez quizás digo que se quitaste el pelo por el pelo ah que usted el pelo le da fuerza sansón le dicen pero el de la garita y usted churela tan buena riquísimo algo que nosotros no vemos muy común por allá y es que son estos yo creo que es hoteles dicen verdad así es que si usted se deja venir al lago de apulo desde venir a este lugar aquí lo van a estar recibiendo amablemente muy buena atención y una comida muy sabrosa así que le hacemos la invitación para que venga el lugar se llama amatitán amatitán parque recreativo amatitán parque recreativo amatitán puede hallar piscinas para niños piscinas para adultos la salida hacia el lago paseo en lanchas si quieren gollado de la naturaleza desayuno almuerzo y cena desayuno y almuerzo desayuno y almuerzo pupusa desayuno y pupusa ahí está ahí queda totalmente invitado así es tan bueno tortilla por favor no está el problema que no tiene uno no 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 está listo también doradito bien bonito no es lo mejor que aquí todo se hace al instante no está hecho al instante se hace nomás se toma el pedido y inmediatamente se le hace a la cocina así nada de que ya está hecho todo no está rico al instante se le prepara delicioso si hermano es lo único ahora vamos a probar esto no lo faltó marino la maricada que hacen la maricada que hacen aquí me dijo cance chocita ahí se llama el que andamos poniendo con nosotros que hacen una maricada con tilapia y le echan cangrejos de río ah si es lo que he hecho lo queríamos probar pero en otra vez porque la maricada que hacen en la zona costera son diferentes a ver qué sabor pero será para la próxima ahí estamos entonces cuídense bendiciones los vemos hasta la próxima y